Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y doy cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana, por ir muy breve a los asuntos más relevantes de todos los que hemos tratado. En primer lugar, la Junta de Castilla y León, y tal y como habíamos anunciado, ha procedido a modificar el decreto de la prórroga presupuestaria para este año 2022 con el objeto de afrontar la crisis humanitaria que se deriva de la invasión de Ucrania, de la guerra en Ucrania. Lógicamente, en previsión de que pudiera haber modificaciones presupuestarias destinadas a abordar los gastos que se deriven tanto de la ayuda humanitaria como de los costes de acogida de las personas que vengan de Ucrania, como el impacto económico y social que pudiéramos tener, es por lo que hacemos esta modificación del decreto y nos preparamos para establecer los cauces para garantizar la financiación adecuada en relación con los gastos que se pudieran derivar en relación con esta muy relevante cuestión, mitigar los efectos de la crisis humanitaria, atender las necesidades de los ciudadanos ucranianos que se puedan estar desplazados en nuestra comunidad autónoma o incluso abordar las consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la comunidad autónoma. En segundo lugar, también como asunto relevante, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado diversos convenios con comunidades de regantes en inversiones relativas a la modernización del regadío. Estamos hablando de 12 comunidades de regantes, de convenios que ya han sido acordados y lo que se hace ahora es dar cuenta de estos convenios al Consejo de Gobierno. Estamos hablando de 12 convenios con comunidades de regantes, una inversión de 183 millones de euros y la modernización de 48.732 hectáreas. En definitiva, más de 180 millones de euros, casi 50.000 hectáreas, lo que supone en definitiva el compromiso con las inversiones en el territorio, en el mundo rural, mejorar la productividad y competitividad de las industrias y, sobre todo, de las empresas alimentarias. Y, desde este punto de vista, estas empresas, estas explotaciones agrícolas que puedan mejorar sus condiciones de competitividad, mejorar su nivel de producción. Y, además, está demostrado que allí, donde se desarrollan proyectos de regadíos, hay más capacidad de fijar población. Tienen ustedes la relación de estos 12 convenios, de cuáles son estas comunidades de regantes y de cuál es la inversión individualizada para cada uno de ellos, cuáles son las hectáreas afectadas en cada uno de los casos y cuál es el volumen de regantes beneficiarios de los mismos. Como les digo, el conjunto de todos esos 12 proyectos, estamos hablando de más de 180 millones de euros, casi 49.000 hectáreas de regadío y se beneficia prácticamente a 15.000 regantes, en concreto, a 14.720 regantes. En otro orden de cosas, la Junta ha autorizado la contratación de las obras para finalizar el centro de salud de la Magdalena. Estamos hablando de un importante incremento del espacio físico, de las dotaciones de este relevante centro de salud ubicado en la ciudad de Valladolid, que va a dar servicio a una importante parte de la población en esos barrios de referencia. Estamos hablando de un incremento de 1.636 metros cuadrados respecto de las instalaciones actuales, que supone pasar de 490 metros a 2.126. Estamos más que multiplicando por cuatro la superficie y, por tanto, mejorando claramente las instalaciones, a pasar de casi 500 metros a más de 2.100 metros. La inversión prevista es de 3,3 millones de euros. Se trata, por tanto, de finalizar el proyecto que les he señalado. Avanzando en esta misma dirección, les comunico que la Junta de Castellón ha aprobado el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de la ayuda a morir. En este caso, saben ustedes que la normativa en relación con la eutanasia establece la posibilidad de que existan objetores de conciencia en el ámbito sanitario. Se circuló un formulario que está a disposición en la página web de cualquier profesional sanitario que lo hubiera podido solicitar. A día de hoy son ya 415 los profesionales sanitarios que se han solicitado a través de este formulario el ser objetor de conciencia en relación con la prestación de la ayuda a morir que establece la normativa nacional. Estamos hablando de que este formulario está disponible en la página web y lo que hacemos ahora es regular este registro donde estarán registradas todos los profesionales. Estamos hablando de un registro electrónico que es único para el conjunto de la comunidad autónoma. Este ámbito de aplicación alcanza a todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la ayuda a morir y también se establece el procedimiento de inscripción de manera que el registro será electrónico y único para toda la comunidad. Como les digo, no es público este registro también según establece la normativa. Tenemos los datos de estas 415 profesionales por provincia. Si algún medio quiere conocerlos, pues los podríamos ofrecer. Avanzando también en el ámbito de la igualdad de oportunidades, estamos hablando de actuaciones en el Consejo de Gobierno de hoy por importe de 1,3 millones de euros en dos grandes líneas. Por un lado, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades impulsa la red de igualdad de entidades locales con un importe cercano a los 800.000 euros, una serie de subvenciones a las corporaciones locales, tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales. Hablamos de los ayuntamientos más relevantes y de las diputaciones provinciales con el objeto de abordar los objetivos de igualdad de género y lucha contra la violencia de género por el importe de 800.000 euros que les he señalado. Y de la misma manera se aprueba una subvención de medio millón de euros a las entidades sociales del proyecto Atrapadas. Es un proyecto propio de la Junta de Castilla y León para la atención a mujeres en contextos de prostitución y posibles víctimas de trata y, por tanto, para actuar en beneficio de estas personas, de la igualdad de género en nuestra comunidad autónoma, en concreto, sumando más cantidades, como les digo, 1,3 millones de euros. Estos son los asuntos más relevantes del Consejo de Gobierno que hemos tratado esta mañana y fuera del orden del día y también en relación con asuntos que yo sé que a ustedes les interesa y puedan preguntar. Les comentaré tres asuntos adicionales que paso a detallar a continuación. En primer lugar, hemos analizado los datos de la inflación, del índice de precios al consumo. Son extraordinariamente preocupantes. Son los mayores desde el año 1986 y están suponiendo una pérdida muy importante del poder adquisitivo de los trabajadores. Habría que remontarse también prácticamente a aquel año 2010, cuando el presidente Rodríguez Zapatero anunció una bajada del sueldo de los empleados públicos de un 5% para ver disminuciones de poder adquisitivo tan relevantes como las que vimos entonces. Con salarios que evolucionan a un ritmo determinado, una inflación en el entorno del 8% está suponiendo una pérdida muy relevante de poder adquisitivo, que no es el único problema que abordamos, porque, lógicamente, a esto se une la escasez de materia primas, la ruptura de stocks y determinados costes para el sistema productivo que pueden poner en riesgo la competitividad. Es un error el que se pudiera vincular este problema exclusivamente al conflicto en Ucrania, que aunque pueda tener relación en el presente y más todavía en el futuro, pero estamos hablando de datos ya en el mes de febrero, que nosotros veníamos anunciando que había una escalada muy relevante en estos precios y al mes de febrero, como les digo, ha alcanzado ya el 8%. Nosotros habíamos pedido que la conferencia de presidentes abordara como un punto específico la cuestión económica, la cuestión relativa a la inflación, la escasez de materias primas, el acceso a la energía, los costes de algunos otros productivos. No tuvimos suerte en la convocatoria que se celebró en su momento y no lo hemos pedido tampoco en esta ocasión, donde a este punto el Gobierno decidió no incluirlo y quizás sea bueno que incluso fuera orden del día pudiéramos plantearlo, así al menos lo haremos desde la comunidad de Castilla y León, porque creo que hay muchas personas, muchas familias y muchas empresas que están pasando esas dificultades y que esperan soluciones y esperan reacción en torno a este importante problema, que está suponiendo, como les digo, una importante pérdida de poder adquisitivo tanto de familias, de trabajadores y de autónomos, como poner en riesgo la actividad futura de las pymes. Un segundo tema que sé que les interesa y que les había anunciado es todo lo que tiene que ver con el conflicto en Ucrania, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Saben que nosotros habíamos anunciado en un anterior Consejo de Gobierno quince medidas en relación con la cuestión de Ucrania. Recuerdan ustedes cuáles eran. Seguimos trabajando en esa dirección. Este miércoles, por ejemplo, hubo una reunión de la Comisión Interconsejerías creada para el conflicto de Ucrania, donde tomó nuevas iniciativas, donde repasó algunas de las cuestiones y seguimos avanzando en esta dirección y queríamos también darles cuenta de algunos aspectos en relación con la cuestión de Ucrania, donde hemos avanzado más recientemente. Al menos nueve asuntos. El primero de ellos es la dotación que ya tenemos de plazas reservadas, tanto directas de la Junta de Castilla y León como de las entidades locales y las que puedan añadirse de las ONGs. El total de las plazas disponibles supera las 2.500. Estamos hablando de plazas de residencia para las personas que pudieran venir refugiadas o en cualquier otra condición procedentes de Ucrania. De estas plazas, un total de 2.493 serían plazas públicas de la Junta de Castilla y León o de las entidades locales con las que hemos contactado y un total de 70 plazas a través de las ONGs. Estamos hablando, por tanto, de 2.563 plazas. Tengo la relación de las plazas públicas por provincias. Si alguno de ustedes, pues estima oportuno que lo pueda dar a conocer, pues lo daríamos a conocer. En segundo lugar, desde hoy viernes funciona ya en la página web de la Junta de Castilla y León con un acceso específico, una web de información de interés sobre la crisis de Ucrania para canalizar toda la información que sea útil y conocer por parte de los ciudadanos las vías posibles de colaboración. Al igual que hicimos con el COVID, donde creamos un acceso específico directo y también un código banner, también en la propia página web de la Junta de Castilla y León, lo hacemos hoy en relación con Ucrania. Este acceso es jcl.es barra Ucrania. Es una información, por tanto, en ese sentido, que en la medida en que muchas personas lo puedan conocer, tanto desde Castilla y León que quieran colaborar, ayudar, poner a disposición algún medio, como personas de Ucrania que puedan hacer esos servicios, pues está a su disposición. Quiero señalarles que la guía de actuación que podamos poner en marcha es que estuviera traducida al ucraniano y, por tanto, que pudiera ser accesible a las personas que vinieran a nuestra comunidad autónoma. Allí ofreceremos información sobre la ayuda humanitaria que estamos prestando in situ, como la acogida de las personas que pudieran venir a nuestra comunidad autónoma, como información diversa de todas las consejerías que van a participar en el operativo. Hablamos en el ámbito de los servicios sociales, la consejería de Familia y Guadalupe de Oportunidades, la consejería de Educación, la consejería de Sanidad en el ámbito de la vivienda, de la economía o del empleo, por poner tan solo algunos ejemplos. Por seguir abordando alguna cuestión adicional, el tercer ámbito con Ucrania, sobre el cual hemos avanzado, es el que hemos aprobado esta mañana, la prórroga de los presupuestos que ha sido modificada en el decreto para contemplar las posibles modificaciones presupuestarias, rotaciones de créditos que fueran precisas para abordar los gastos en exceso que pudiéramos incurrir como consecuencia de los costes de la crisis de Ucrania. En cuarto lugar, en lo que tiene que ver con el ámbito de la familia, se siguen preparando todos los dispositivos para atender a los menores no acompañados que pudieran precisar protección o la condición legal de menores protegidos, que es de una categoría superior, como ustedes conocen y ya les he comentado en alguna ocasión, a la condición de refugiado. Actualmente ya fueron trasladados los menores que estaban en el tiemblo y que requerrían el sistema de protección y que actualmente está en un centro de protección de menores, en nuestra comunidad autónoma procedentes de Ucrania. En quinto lugar, en relación con el ámbito sanitario, estamos preparando todo lo que tiene que ver con el acceso del sistema sanitario por parte de las personas que procedan de Ucrania. La idea es incluir en la base de datos de usuarios y tarjeta sanitaria con la finalidad de poder recibir asistencia sanitaria cuando lo precisen. La idea no es tanto dar una tarjeta sanitaria, sino efectos de agilidad. A los refugiados se les entregaría un documento de desplazamiento temporal que garantizará su acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, el acceso a esta base de datos de usuarios de la tarjeta sanitaria, aunque no tengan como tal ese documento acreditativo que tenemos el conjunto de los ciudadanos, sino este documento de desplazamiento temporal que podríamos ofrecer con carácter más ágil para acceder a los servicios sanitarios en nuestra comunidad autónoma. En sexto lugar, les había informado sobre el número de camas hospitalarias que teníamos reservadas para posibles ingresos. Recordarán ustedes que entre camas de implanta, las camas en UCI y las camas pediátricas accedían a 149 camas, pero les significo también que en relación con la información que hemos visto en algunos medios de comunicación de que habría algunos menores con problemas oncológicos que pudieran necesitar atención, señalarles que seis de esas camas pediátricas tienen el carácter de oncológico y, por tanto, pudiera atender a los menores que vengan a nuestra comunidad autónoma con problemas oncológicos si fuera necesario su ingreso en algún tipo de planta. Dos son en el Complejo Asistencial de Burgos, dos son en el Complejo Asistencial de Salamanca y dos son en el Hospital Clínico de Valladolid. En relación con este asunto, ya ha habido algún menor que ha sido atendido en el sistema sanitario con problemas oncológicos procedentes de Ucrania, pero no ha requerido ser ingresado en el hospital si no recibir atención sanitaria, que es disponible para el conjunto de los ciudadanos y también para todos ellos, lógicamente, que pudieran venir de Ucrania. En séptimo lugar, les informo que se ha activado en su totalidad el convenio de acción humanitaria, que tenemos formalizados diez comunidades autónomas con AECID, con la Asociación Española de Cooperación Internacional de Desarrollo y que, por tanto, es dar este apoyo in situ y en colaboración con AECID, pues llegar a que estos recursos lleguen en el territorio en las mejores condiciones posibles. Les informo, asimismo, en octavo lugar, que la próxima semana, el miércoles, habrá una reunión de coordinación entre la Junta de Castilla y León, la delegación del Gobierno, las entidades locales y las entidades del tercer sector para abordar cuestiones relativas de Ucrania. Se trata de seguir manteniendo este nivel de coordinación. Lo hemos tenido con las corporaciones locales, lo hemos tenido con ONGs, lo hemos tenido internamente en la Junta de Castilla y León, ahora lo tendremos también con la delegación del Gobierno, también para intercambiar todo tipo de información y para poner en común estos dispositivos de los que les he hecho referencia. Y, finalmente, en lo que tiene que ver con la crisis económica, que está afectando directamente a algunos sectores productivos, el consejero de Agricultura y Ganadería pidió una conferencia sectorial urgente presencial para abordar el tema agrario y, muy particularmente, el tema ganadero. Nos preocupa especialmente el incremento de los inputs del sector, la dificultad de acceso a algunos de estos inputs y que está suponiendo un encarecimiento muy importante de los medios y de los recursos necesarios que precisan nuestros agricultores y, muy especialmente, nuestros ganaderos. Esta conferencia sectorial que pidió la Junta de Castilla y León finalmente se va a celebrar este miércoles. Esto es lo que les puedo comentar sobre el tema de Ucrania, sin perjuicio de estar a su disposición para cualquier información adicional sobre este asunto. Y, para concluir, la información sobre la evolución asistencial y epidemiológica de la pandemia del COVID-19. Estamos viendo que hay algunas variables que siguen esa tendencia a la baja, pero algunas tienen algún repunte que, por tanto, nos debe llevar a la máxima atención al conjunto de los ciudadanos para seguir atentos a la evolución de la pandemia y, por tanto, para mantener todos los mecanismos de protección que son precisos. Hoy se notifican 858 casos. La semana pasada fueron a esta fecha 1.057. Por tanto, aquí en el número de casos individuales diarios hay un descenso. En 14 días acumulado también estamos todavía en una evolución, en este caso, estable, pero, por desgracia, con un ligero incremento, muy pequeño, pero incremento. A día de hoy son 451 los casos a 14 días sobre 100.000 habitantes en relación con los… Perdón, un ligero decremento de 451 esa semana en relación con los 454. Tres menos por cada 100.000 habitantes que hubo el dato de hace una semana en la evolución a 14 días. Donde sí que hay un incremento es en el caso de a siete días, donde teníamos 224 la semana pasada y ahora tenemos 233. Este caso de siete días es el que más preocupa, como es natural, porque, lógicamente, lo que hace es esta evolución de la incidencia inmediata. Sí que es verdad que la evolución a 14 días prácticamente es estable, con una disminución, pero en los últimos siete días ha habido un pequeño repunte, como les digo, desde los 224 hasta los 233. En las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora volvemos a tener una incidencia este día por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, mientras que Ávila se encuentra por debajo de los 150 casos. En el ámbito asistencial, que es el que comienza a notar más tarde cualquier evolución de disminución en el ritmo de bajada del impacto de la pandemia, todavía tenemos una devolución decreciente. Si la semana pasada teníamos en planta 271 pacientes, hoy son 207. En unidades de críticos, de 38 la semana pasada a 31 en la actualidad. Y donde sí que hay un ligero repunte es en el caso del dato que les venimos ofreciendo sobre cuarentenas y aislamientos de nuestros profesionales, que ahora son 272 frente a los 236 de hace una semana. Es verdad que muy lejos de aquellos 1.800 que llegamos a tener en su momento, pero es verdad que hay un repunte en relación con el dato de la semana anterior. En vacunación ya estamos en el 72,8% de la población infantil con primera dosis, población infantil de primera dosis y el 45,4% con la pauta completa en población infantil. En las dosis de refuerzo, el 61,3% de la población y completando el conjunto de las primeras dosis, el 94,3% de la población de nuestra comunidad autónoma. Como ven ustedes, los datos asistenciales siguen esta tendencia a la baja, natural de que son datos que tienen que ver con lo que ocurría hace algunas semanas, pero los datos de evolución epidemiológica, pues empezamos a ver un ligero repunte en los más próximos y los más cercanos y muy particularmente, aunque todavía hay de pequeña dimensión, en el dato a siete días y en el dato de los profesionales sanitarios que están en aislamiento o en cuarentena. Son datos, por tanto, que nos obligan a seguir siendo muy prudentes. Lo hemos sido siempre, el llamamiento lo hemos hecho siempre y lo volvemos a hacer en esta ocasión y que prestemos toda la atención posible a todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias en relación con la pandemia del COVID-19, que aún a día de hoy no podemos dar por superada. Y sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que estimen oportuno formular o cualquier dato que quieran aclarar si estuviera a nuestra disposición. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle, incidir un poco más en la conferencia de presidentes del próximo domingo. El presidente de Galicia ha dicho que pedirá a Sánchez, entre otras cosas, bajar el IVA de la electricidad y del gas. No sé si Castilla y León también puede respaldar esta propuesta. Y sobre otro orden de cosas, quería que el Gobierno en funciones valorara un poco el pacto que alcanzaron ayer PP y Vox de cara a la próxima legislatura. Y a título particular, el PP ha dicho que va a mantener la portavocía. No sé si a usted le han ofrecido seguir en el cargo como portavoz. Gracias. Pues, por el orden que usted ha preguntado, en relación con la conferencia de presidente, nosotros sí hemos hecho esa petición expresa en su momento de que se incluyera un punto concreto del orden del día sobre la situación económica. No es la única petición que hacíamos. Ustedes recordarán que pedíamos tres asuntos básicos. Primero, que se hablara de la posibilidad de esa eva única. En segundo lugar, que se hablara específicamente del tema de la dificultad de disponer de profesionales sanitarios para los servicios sanitarios del conjunto de las comunidades autónomas. Y muy especialmente en el ámbito de la atención primaria, donde insistimos al Gobierno esa carencia de profesionales, donde hubiera sido muy bueno que hubiéramos puesto este punto en el día de la conferencia de presidentes y donde, desgraciadamente, el Gobierno no ha estimado oportuno incorporarlo. Y el tercer asunto es el que tiene que ver con la situación económica. Cuando se nos convocó allá por el mes de octubre, creo recordar, para hablar de los temas que podían ir, ya entonces hablábamos de la preocupación en relación con este asunto. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad de acceso a materias primas, la rotura de stocks, la pérdida de competitividad en algunos sectores productivos, ya era preocupante entonces. El Gobierno decidió no meterlo, no hablar de ello en su momento. Decidió no incorporarlo, tal y como estaba ya convocada la anterior conferencia que se iba a celebrar en La Palma. Y los últimos días, con la crisis de Ucrania, sí que ha incorporado un punto para hablar de la crisis de Ucrania, que entre muchos aspectos, que creo que son del orden de 15-16, pues incorpora efectivamente el asunto de la energía. Yo creo que sería un error que vincularamos solo los problemas económicos al problema de Ucrania, por supuesto que afecta, pero no es la única causa de los problemas porque ya venían de antes y, por tanto, es verdad que España tiene un serio problema en materia energética. Cada vez se ve más que fue un error por parte del Gobierno cerrar las minas, fue un error por parte del Gobierno cerrar las centrales térmicas, fue un error por parte del Gobierno modificar una política energética de una forma tan rápida y precipitada sin ninguna alternativa que hoy estamos pagando el conjunto de los ciudadanos. Y es un error que se crea que estos problemas energéticos o estos problemas económicos devienen única y exclusivamente de la crisis de Ucrania. Se van a ver acrecentados, sin lugar a dudas, pero no es su único origen ni su única causa y, por tanto, hay que verlo de una forma global. Se podía haber analizado mucho antes y quizá hubiéramos evitado el problema al que hemos llegado de forma progresiva, pero nunca es tarde si se consigue hablar de ello. Me parece buena iniciativa, la del presidente Feijó, de plantear este asunto en la Conferencia de Presidentes, que nosotros también habíamos reclamado en su momento con anterioridad. No en vano no es una cuestión que nos haya preocupado solo a partir de la crisis de Ucrania. Nosotros ya veníamos planteando la necesidad de otra política en materia energética. Nosotros nos opusimos en su momento al cierre precipitado de la minería y de las térmicas y creo que tuvo un impacto en aumentar nuestra dependencia del exterior. Hoy lo vemos en aumentar el coste de la energía, de pérdida de empleo en el territorio y en las congas mineras y muy especialmente también de pérdida de ayudas europeas que se van a recibir para la transición energética que nosotros en España hemos hecho sin estas ayudas. Y, paralelamente, nosotros saben que ya hace algunos meses pusimos en marcha algunas ayudas, ya lo que usted lo comenta, en materia de la pobreza energética. Ayudas directas y extraordinarias de 130 euros para una serie de personas, consumidores vulnerables severos en la comunidad, de las cuales se beneficiaron alrededor de 45.000 familias que han recibido esta ayuda para pagar el incremento de la factura de la luz y de la calefacción. Por tanto, no es un problema de ahora. La Junta de Castilla y León lo viene denunciando hace tiempo y también incluso hemos puesto en marcha medidas como fueron esos 130 euros de ayudas que llegaron a las 45.000 familias más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Me pregunta usted una valoración de que supone tener un gobierno en Castilla y León. Pues me parece que garantiza la estabilidad política, la estabilidad parlamentaria y la estabilidad también es la base de la confianza. Era obligado y necesario generar confianza en nuestra comunidad autónoma. Es un elemento de atracción de empresas y, por tanto, que se genere estabilidad, se genere confianza, es positivo, sobre la base de un programa que además centra, entre otras cuestiones, el esfuerzo en los servicios públicos de calidad o en la protección de las personas con más dificultades o en el crecimiento económico y de la actividad productiva o en el apoyo a las familias. Los inversores valoran mucho la estabilidad y, por tanto, que haya estabilidad parlamentaria es una cosa positiva desde el punto de vista de la inversión. Todos los días tenemos en Castilla y León alguna noticia de empresas que deciden ubicarse en nuestra tierra. Lo hemos tenido en varias localidades y hoy mismo, por ejemplo, en el caso de Arevalo, pues una importante empresa asociada al sector de los edulcorantes, pues se instala en nuestra tierra con una relevante inversión, en este caso una inversión internacional, que viene a seguir creando riqueza y empleo y este es el objetivo que tenemos que mantener para el futuro y a eso tiene que contribuir la estabilidad. Y pregunta usted por la portavocía, pues el presidente de la Junta de Castilla y León, que presencialmente será el candidato a investidura por parte del presidente de las Cortes una vez que inicie este periodo de consultas, pero yo aquí tampoco quiero prejuzgar, quiero ser respetuoso con el calendario que pueda desarrollar el presidente de las Cortes, pero sin lugar a dudas será el que tenga que decidir tanto la composición del Gobierno como la estructura del Gobierno como la asignación de responsabilidades. Entre ellas, como usted sabe, el Partido Popular asume la portavocía, pero será Alfonso Fernández Mañuco quien decida, quien asumirá cada una de esas responsabilidades en su momento. Tienen que preguntarle a él. ¿Más preguntas? No sé si en la línea de mi compañera estaría dispuesto a seguir con la portavocía en el caso de que solo solicitaran. Luego me gustaría saber si ya tenemos alguna cifra, independientemente de esas dos mil y pico plazas que se han ofertado, si ya tenemos alguna cifra de ucranianos que ya han podido venir a la comunidad. Y relacionado con la COVID está ahora el debate de si se debe suprimir la mascarilla en interiores. Dados los datos que nos acaba de comunicar, no sé cuál es su postura. Gracias. Bueno, sobre el primer asunto. Yo hoy soy el portavoz de un Gobierno de Funciones y, como tal, de un Gobierno que sigue funcionando. Quien tiene que decidir la composición del Gobierno es Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo el apoyo mayoritario de las personas de Castilla y León para esta decisión y que, personalmente, pueda tener el apoyo suficiente del Parlamento para sacar adelante la investidura. En relación con el número de ucranianos en Castilla y León, ¿saben ustedes, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que el cauce por el que están llegando personas procedentes de Ucrania a nuestra comunidad es una doble vía? Digamos que una vía formal y, en este caso, sería a través de los cauces establecidos con las organizaciones no gubernamentales o con el Gobierno de España. Todavía yo creo que el Gobierno no ha planteado cuál es la distribución de las personas que, dentro de las que puedan asignarse a España procedentes de Ucrania, puedan corresponderse al conjunto de cada una de las comunidades autónomas. La nuestra es una tierra de acogida, la nuestra tiene el operativo preparado, más de 2.500 plazas previstas para acoger a personas que procedan de Ucrania, pero todavía, a día de hoy, en esa vía formal no se nos ha informado por parte del Gobierno cuál es el número de personas exactas que podríamos recibir. Y hay una segunda vía que llamaríamos la vía informal, de muchísimas personas o instituciones o incluso ayuntamientos que, desde un ejercito de solidaridad que nosotros agradecemos, pues están buscando vías individuales de traer personas a nuestra comunidad autónoma. A través de la aplicación de la normativa europea y de la nueva directiva europea sobre refugiados, que se aplica por primera vez para este caso, el caso de la obtención de refugiado procedente de Ucrania es prácticamente automática en función de esa aplicación de la directiva. Y, por tanto, así como en otras ocasiones tardaba un periodo de hasta seis meses en obtenerse esta condición, el procedimiento aquí va a ser muy rápido, según se nos ha anunciado. Y, por tanto, incluso estas personas que están veniendo por estos cauces adquirirían su condición de refugiados. Pero hoy en día todavía no sabemos el número exacto, porque habrá que tramitar toda esta documentación se nos tendrá que informar por parte del Gobierno cuántas son las personas que adquieren esta condición de refugiado. Como les digo, son a través de causes, muchos de ellos absolutamente informales y, lógicamente, muy interesados en poderles prestar los servicios que fueran precisos. Los que estamos hablando generalmente han venido con alojamiento por parte de los ayuntamientos o por parte, en algún caso, de personas individuales o de ONGs, pero van a requerir de otro tipo de servicios, de la sanidad. Y él se ha hablado hoy de cómo acceder al servicio sanitario de los servicios sociales del sistema educativo o de la vivienda. En el sistema educativo, inicialmente, la dificultad que existe para su integración directa en el sistema educativo a veces es el idioma, porque habrá que analizar caso por caso en qué medida estos menores que pudieran venir a nuestra tierra procedente de Ucrania, incluso aunque vengan con sus padres y, por tanto, no estén en el sistema de protección, pues pueden integrarse en función del nivel de conocimiento de nuestro idioma o, por ejemplo, que supieran inglés. Si esto no fuera así, pues sería preciso una etapa primera de conocimiento del idioma antes de proceder a la integración ordinaria en el sistema educativo. Del sistema sanitario les he comentado anteriormente cuál es el procedimiento. En todo caso, lo que es relevante es que es a través de la página web que ya hemos puesto en marcha y que les ha dado información a las mismas y que tiene una página en ucraniano, pues va a poderse obtener la información de cómo cumplimentar todos estos requisitos para acceder a todos los servicios que la Junta de Castilla y León ya está ofreciendo, sabiendo que, lógicamente, van a ser muchas las personas que van a tener que venir a nuestra tierra. No sabemos cuántas a España, tampoco sabemos cuántas a Castilla y León, lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que estar preparados y lo estamos haciendo a medida que esto vaya ocurriendo. Sí, buenos días. Ah, sí, la mascarilla. Sí, perdón, me la tenía apuntado. Sí, ahí la posición que tiene la Junta de Castilla y León es buscar siempre el acuerdo y el consenso, siempre en torno a las decisiones que pudieran tomar los expertos en la materia y, por tanto, ser respetuosos con lo que pudiera decidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Creo que es la mejor fórmula la que el Consejo Interterritorial pueda decidir y la que pueda aplicarse para el conjunto de España, que nosotros, lógicamente, desde este ámbito de colaboración, de diálogo y también de priorización de las decisiones de los expertos, es la que tomaríamos. Hola, buenas. Sobre el número de plazas totales para los refugiados, no sé si tienen una estimación de las que se hayan podido poner a disposición por parte de particulares. El otro día, en la Diputación de Valladolid, nos dijeron que había habido particulares que habían puesto a disposición viviendas o segundas viviendas. No sé si eso lo tienen controlado. Gracias. No, 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 porque, como les digo, no tienen por qué comunicarlo y sabemos también que hay muchos particulares que, incluso con sus propios medios de transporte, se acceden a los países límites o fesco en Ucrania y tienen ese servicio que es un elemento de solidaridad y que traen personas individuales y que no lo comunican y que luego procederemos aquí a toda la documentación que sea preceptiva. En primer lugar, la que tiene que otorgar el Gobierno de España en relación con la obtención de la condición de refugiado y luego la que tendremos nosotros que proveer para prestar el conjunto de los servicios públicos. Pero no porque no es obligatorio que estas personas tengan esta información y tampoco hay un registro previo para poder llegar a España. Sé que están llegando bastantes personas, ustedes lo conocen, pero, como tal, el registro se va a proceder en estos días a medida que esas personas vayan solicitando, en unos casos, su acceso al sistema sanitario, en otros su acceso al sistema educativo o, en otro, la delegación del Gobierno y el Gobierno de España a través de todo el trámite correspondiente a la obtención de la condición de refugiado. Sí, le preguntaba también la semana pasada sobre la modificación del decreto de prórroga que hoy se ha aprobado. No sé si nos puede precisar alguna cuantía inicial que se vaya a poner a disposición para afrontar los primeros gastos, aunque no se conozca todavía la cifra global que puede suponer este conflicto en Castilla y León. Pues, presidente, todavía es pronto. Si les puedo decir que, como consecuencia de ese protocolo de acción humanitaria que tenemos diez comunidades autónomas en relación con AECIL, se han activado ya 400.000 euros. Pero esta es una cantidad inicial que habrá que ir aumentando más en el futuro, fruto de esos tres ámbitos. La ayuda humanitaria allí directamente en Ucrania, los costes que se puedan derivar de la prestación de los servicios públicos de los ucranianos que vengan a nuestra comunidad autónoma y, luego, el impacto que podrá tener en algunos sectores productivos a los que sea preciso ayudar, sectores productivos o el ámbito económico de familias incluso, como consecuencia del impacto de acrecentar la crisis que atravesamos. Es difícil saber la cifra porque no sabemos todavía la intensidad del impacto de esta guerra ni la duración de la misma. Ojalá acabe cuanto antes, ojalá Rusia decida retirar sus tropas y ojalá pueda producirse cuanto antes a la finalización de la guerra y, por tanto, la vuelta a las condiciones de libertad de Ucrania que existían previos a la invasión por parte de Rusia. Pero entre esto no se produzca, es difícil calcular la cifra total de gastos. Sí que es verdad que nosotros lo que hemos hecho con este decreto y con esta modificación del decreto de prórroga es establecer los mecanismos que nos permitan ir haciendo las modificaciones presupuestarias en función de las cuantías que se ha preciso destinar. Ha ofrecido unos datos provincializados. Me parece que eran objeciones de conciencia en muerte digna y los datos de las plazas. Me gustaría saberlos. Y luego veo que en el Consejo de Gobierno hay un par de acuerdos relacionados con igualdad de género y atención a las mujeres. No sé si es una indicación de que no va a haber ningún tipo de retroceso en esas materias dado el acuerdo con vos. Gracias. Bueno, lo traemos porque este Gobierno lo ha hecho siempre y, por tanto, esta es la idea de seguirlo haciendo. En el acuerdo, además, se sigue hablando claramente de reforzar, de mejorar todo lo que es la atención, la protección a mujeres víctimas de violencia. Y, por tanto, estas ayudas de las que hemos hablado hoy encajan claramente en esa categoría, en ese criterio que ha sido una prioridad para nuestra comunidad autónoma y lo seguirá siendo en el futuro. Luchar contra la violencia hacia las mujeres y también extender incluso la protección a otros ámbitos necesitados sobre los cuales veríamos trabajando, incluso en nuestro propio plan de violencia familiar. Hablamos de violencia hacia las personas mayores, hacia los menores, incluso la violencia vicaria o la violencia por Internet, que también tendremos que regular. En el caso de las plazas por provincias, como les digo, hay 2.493 plazas correspondientes a Administraciones Públicas, Entidades Locales y Junta de Castilla y León. De esas, 183 es en la provincia de Ávila. Burgos, 457. León, 123. Valencia, 482. Salamanca, 338. Segovia, 315. Soria, 209. Valladolid, 303. Izamora, 79. Total, 2.493. A ello hay que añadir 70 plazas de las ONGs, que como lo han ofrecido en conjunto estas ONGs para la comunidad autónoma y en el ámbito autonómico, pues ahí sí que todavía no tenemos la distribución por provincias. Y me preguntaba usted, en el caso de las objeciones de conciencia, pues si me disculpa un momento, que sea capaz de encontrar estos datos, que creo que sí que los podré ofrecer. Sí, como les digo, objetores de conciencia hasta este momento. Hoy lo que hacemos es regular el registro. Hasta este momento se ha podido pedir a través del formulario disponible en la página web y ya hay inscritas 415 personas. También tengo que decirles que cualquiera se puede inscribir en cualquier momento y, por tanto, puede haber personas que no se hayan inscrito en este momento, pero en el momento que tuvieran que ejercer algunas actividades, pues pudiera rellenar el formulario y, por tanto, inscribirse en este registro. Pero de los 415 inscritos como declarantes objetores de conciencia, hablo siempre en el caso de la ley de muerte digna y en el caso de los profesionales sanitarios. En Ávila, 13. En Burgos, 39. En León, 29. En Palencia, 23. En Salamanca, 150. En Segovia, 15. En Soria, 2. En Valladolid, 110. En Zamora, 6. Y otros, que incluye declarantes que trabajan en servicios dependentes de la Agencia de Salud o que no son miembros de ningún centro hospitalario o sanitario adscrito si desarrollan su actividad también algunos en centros privados, son 28. Total 415, como les he señalado. ¿Alguna cuestión más? Pues, si no hay más preguntas en la sala, vamos a iniciar, como siempre, la pregunta de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Hoy lo iniciamos en Zamora con la opinión. Carlos Gil, buenos días. Buenos días. Según le he entendido, la gente que viene, que se va por ucranianos por su cuenta, vendría aquí y enseguida tendría asistencia sanitaria y de todo tipo. Luego, respecto a la objeción de conciencia, puede pasar con la prestación de ayuda a morir con con el aborto, que sea imposible en la práctica ejercerlo por la cantidad de objetones que haya. Y con respecto al coronavirus, ha hablado. 450 casos en Castilla y León, en Zamora, estamos por encima de 600 de incidencia. Corre peligro la Semana Santa. Gracias. Efectivamente, en el caso de las personas que vengan de Ucrania, no hay una asignación como tal de una tarjeta sanitaria física, sino una tarjeta de desplazados temporal que será de carácter inmediato a su entrega. Y todo el documento para solicitud y para la tramitación pueden acceder a los servicios de la Gerencia Regional de la Salud. Y también en esa página web que hemos inaugurado hoy mismo estará a su disposición para que sea lo más rápido posible. La idea es dar asistencia sanitaria a estas personas en todos los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Y también para eso hemos reservado, en el caso que fuera preciso, como consecuencia de la guerra, que hubiera que hospitalizar a algunas personas, pues algunas camas hospitalarias en las condiciones y términos que ya hemos informado hoy y en días precedentes. Preguntaba usted el caso de la objeción de conciencia. Pues aquí lo que hace falta es buscar hacer posible ambos objetivos. Hablaba usted de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí decíamos siempre que nuestro objetivo es cumplir la ley en su integridad. Y cumplir la ley en su integridad es facilitar el ejercicio del cumplimiento de la ley, pero también hacer posible que aquellos profesionales sanitarios objetores de conciencia que así lo deseen puedan ejercer también su derecho a la objeción de conciencia. Igual nos ocurre en este caso, en el caso del derecho a la muerte digna, que puede ser totalmente compatible el ejercicio del derecho de aquellas personas que puedan querer ser objeto de aplicación de la ley como de aquellos profesionales que prefieran objetar de conciencia su no aplicación. Y, por tanto, tenemos que hacer efectivos ambos derechos, que además están reconocidos a igual rango en ambas leyes. Y, por tanto, es un derecho que tienen los profesionales. Y nosotros con este decreto lo que hacemos es posibilitar ese derecho que tienen estos profesionales. Y, por último, creo que usted preguntaba si esta situación del COVID, que en algún dato es de disminución en el ritmo de bajada, en otros de estabilización o incluso un pequeño repunte, si puede afectar a la Semana Santa. Nosotros vamos a ver la Semana Santa desde la perspectiva del máximo nivel de diálogo con las hermandades. Creo que en el mes de marzo ya hay prevista alguna reunión adicional de acuerdo con lo que habíamos tenido en reuniones anteriores. Nuestra idea es que las limitaciones sean las menores necesarias para el normal desarrollo de las mismas, pero naturalmente habrá que seguir muy de cerca tanto la evolución de la pandemia como también reiterar la necesidad de que los particulares sigan ejerciendo todas las medidas individuales de protección que son públicamente conocidas y que ustedes como medios de comunicación han reiterado en muchísimas ocasiones al conjunto de la población. Continuamos ahora con Soria Noticias. Sergio García, adelante cuando quieras. Sí, buenas. Yo quería preguntar. El Ayuntamiento de Soria ha hecho pública hoy una carta que llegó ayer desde la Junta de Castilla y León en la que se decía que se limita la aportación que la Junta va a hacer para la ampliación del Palacio de la Audiencia a cinco millones y medio de euros y denunciaba esta mañana la alcalde que con esa aportación que se hace inviable el proyecto sobre el que se estaba trabajando y que la Junta tiene en su poder desde hace año y medio. Entonces yo no sé a qué se debe este cambio de opinión. Se ha habido un cambio de opinión en la Junta que con respecto a ese proyecto o a la cuantía de la cantidad que se pretende aportar a esa ampliación del Palacio de la Audiencia en Soria. Gracias. Pues no conozco en este momento la aportación concreta ni el contenido de la carta. Lo que sí que les digo es el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León de colaborar con el Ayuntamiento en una aportación económica relevante para hacer posible la obra del Palacio de la Audiencia. Usted me está hablando de una cifra también muy importante en relación con este asunto, pero no le puedo decir cuál es la aportación de la Junta de Castilla y León, cuál correspondía al Ayuntamiento y cuál puede corresponder a otras administraciones públicas y por tanto no le puedo dar más opinión más el hecho de que nuestro compromiso es colaborar con ese proyecto, realizar una importante aportación y hacer posible que el Ayuntamiento con la aportación de la Junta, con sus propios créditos y aquellos que pudiera conseguir las administraciones públicas lleve a cabo con éxito esta obra. Pues vamos a cerrar este turno de preguntas en León con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, buenas tardes o buenos días. Buenos días. Yo, por mi parte, visto que hoy se lleva al Consejo de Gobierno una modificación, un decreto de prórroga del cambio, ¿no?, de esa prórroga de los presupuestos que estarían en vigor y que no se consiguieron aprobar el año pasado, preguntaría si, para hacer frente a estos compromisos que son nuevos, que aparecen o que también pueden producirse con la llegada de fondos de los diferentes planes europeos, si el nuevo gobierno que se tiene que conformar se plantearía la posibilidad de aprobar los presupuestos para este año o será ya por hecho que se va a mantener esa prórroga y se trabajará ya para el próximo ejército. Gracias. Gracias. Bueno, el decreto de prórroga, tal y como estaba ya configurado desde el momento de su aprobación, ya incluía todos los instrumentos necesarios para las modificaciones presupuestarias, fundamentalmente generaciones de créditos e incorporaciones de crédito, en relación con la gestión y ejecución y certificación de los fondos europeos de la nueva generación. Y, por tanto, esta es una salvedad que ya teníamos. Son muchos los expedientes que en estos dos primeros meses del año se han venido generando e incorporando como consecuencia de este hecho y, por tanto, las consejerías están precisamente activadas en la ejecución de los mismos. Lo que hacemos con esta modificación es precisamente esto, establecer un cambio en relación con una cuestión que no habíamos considerado en el momento de la aprobación del decreto de prórroga, que creo que fue en el último Consejo de Gobierno del año pasado a final de diciembre, que evidentemente es todo lo que tiene que ver con la invasión de Ucrania y, por tanto, los costes que se deriven del mismo. Todo lo que es fondos Next Generation, estaba previsto el mecanismo para la disposición de los créditos y para las modificaciones oportunas. El próximo Gobierno decidirá en función de las circunstancias y de la realidad el cómo abordar el futuro inmediato, si plantear el nuevo presupuesto para este ejercicio o trabajar para el que se pudiera presentar en los meses siguientes en relación con el próximo. Pero esta es una cuestión que, lógicamente, este Gobierno en funciones no está debatiendo y tendrá que ser el próximo a quien lo decida en función de las circunstancias, condiciones y todos los datos encima de la mesa. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aprovechando los datos que nos ha dado de Ojeción de Conciencia, no sé si tiene usted los datos de la gente que se ha acogido al derecho a una muerte digna en la comunidad. Gracias. Pues no, no lo tengo. Pero no sé si los podemos facilitar desde el momento de la aprobación de la Roma, pero supongo que sí, que estaremos en condiciones de podérselos facilitar, pero aquí no lo tengo en este momento. Pues muchas gracias a todos y terminamos aquí. Gracias. Gracias.